La policía incauta equipos para fabricar tarjetas de crédito falsas y más de 50 mil dólares en efectivo. Vamos ahora con René Pedrosa, nos cuenta los detalles del caso. Hola, ¿qué tal? Se trata de Joren Gorotiza, de 24 años de edad, enfrenta serios cargos y de acuerdo a la información que hemos obtenido, los investigadores encontraron en su hogar un arsenal de dispositivos para hacer y robar tarjetas de créditos fraudulentas. Jordan Gorotiza enfrenta 19 cargos, que incluye tráfico de tarjetas de crédito fraudulentas. La evidencia es tan abrumadora, según la fiscalía, que cada vez que el acusado quería decir algo, el abogado defensor decía. El reporte policial señala que Gorotiza utilizó este restaurante TGI Fridays en la playa para robar datos de tarjetas de crédito con un separador. Lo ayudaba un mesero. Sabemos que es un fraude que está pasando muy a menudo en los días de hoy. Donde pasa muy, donde pasa a común es en los restaurantes. Cada vez que ese mesero escaneaba una tarjeta, utilizaba el separador para copiar los datos de las tarjetas. El consejo que le damos a las personas es básicamente, si van a perder vista de la tarjeta, traten de usar una tarjeta de crédito en vez de una tarjeta de débito. Los investigadores tienen un video de vigilancia del momento que Gorotiza le pagaba al mesero 400 dólares por ayudarlo. Teniendo esa información en sus manos, las autoridades siguieron al sospechoso hasta su casa en Homestead. Una vez allí, él huye, pero regresa sin su teléfono celular y el separador. Dentro del hogar, los agentes encuentran una máquina para hacer tarjetas de crédito, una impresora acetona, 50 tarjetas, un arma de fuego y 50 mil dólares en efectivo, entre otras cosas. Hasta el momento, el mesero aún no ha sido identificado. En el día de hoy, el acusado no salió de la cárcel porque la jueza quiere una audiencia nevia. Eso significa que quieren verificar si el dinero que él está utilizando para pagar su fianza es legítimo. Desde la Corte Criminal en el Noroeste del Condado, René Pedrosa, para América Noticias. Adelante en el estudio.